Con todos los honores, así ha recibido un año más la Corporación Municipal a dos de los grandes protagonistas de las fiestas de primavera de la capital murciana, Doña Sardina y Gran Pez. Representados este año por la periodista murciana María Pina y el consejero delegado del Grupo Caliche, José María Martínez, han estado acompañados por un gran número de sardineros que no han querido perderse esta recepción oficial. Una cita que hace de transición entre las actividades que reivindican y recuperan el pasado huertano de Murcia y las organizadas por la agrupación sardinera. Y como a veces dice el alcalde que se entera el mundo entero de que aquí en Murcia vivimos las fiestas de primavera que nos dan mucha alegría, que nos llenan de vida, que son unas fiestas marcadas por la generosidad de todos los sardineros. Estoy inmensamente agradecido y muy feliz. Estoy totalmente integrado ya en las fiestas y sobre todo me siento como un deportista que está corriendo la banda esperando a salir a jugar el partido. Un partido, eso sí, muy especial. Las fiestas de primavera son la celebración por excelencia de la capital del Segura y los sardineros los que mejor representan la esencia del carácter murciano. Porque ¿dónde se encuentra bien el murciano? ¿Dónde nos encontramos bien los murcianos? Pues en la calle, con nuestras familias. ¿Dónde nos encontramos bien los murcianos? Entre los nuestros, donde no hay distancias, donde no hay diferencias, en la calle, como estáis vosotros, rodeados de gente. Es el ambiente que estos días se respira en la capital del Segura. Mucha alegría y orgullo de vivir en una tierra generosa y acogedora como la nuestra. Gracias. 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 Gracias.